El día de hoy han llegado las ofertas del Black Friday a PlayStation Store. Desde hoy y hasta el 27 de noviembre a las 10 de la mañana podrán encontrar con grandes descuentos una selección de más de 160 títulos entre los que destacan para PlayStation 4, Assassin's Creed Odyssey desde $40.19, Assassin's Creed Origins a $24, Batman Return to Arkham que incluye Batman Arkham City y Batman Arkham Asylum en $5, estos vienen remasterizados para PlayStation 4, Call of Duty Black Ops 4 por $48, Call of Duty World War II edición oro desde $25, Crash Bandicoot Tencent Trilogy a $20, la expansión Forsaken para Destiny 2 en $30 y la edición legendaria de colección por $36, Detroit Become Human desde $22, Diablo III Eternal Collection a $19.79, Dishonored The Complete Collection en $32, este incluye Dishonored 1, 2, el DLC Death of the Outsider y el pack de Asesino Imperial, Doom por $15, un juego que todos los amantes de los shooters deben tener, Dragon Ball FighterZ desde $27, Dragon Quest 11 a $42, Dying Light en $14, lamentablemente no es la edición de The Fallen Enhanced Edition sino la básica, Fallout 4 por $15 y la edición juego del año desde $24, es la que incluye todo el DLC, Far Cry 5 a $27, FIFA 19 en $30, Final Fantasy XV Pocket Edition HD por $19.49, Final Fantasy XV Royal Edition desde $25, Feast of the North Star Lost Paradise a $39.59, For Honor en $10, Ghost Recon Wildlands a $20, Garibor por $22, Grand Theft Auto 5 desde $19.79, Hollow Knight Void Heart Edition a $7.49, vale mucho la pena, Horizon Zero Dawn Complete Edition en $15, Injustice 2 Legendary Edition por $18, Just Dance 2019 desde $24, Kingdom Come Deliverance a $30, LEGO DC Super Villains también en $30, LEGO Los Increíbles igualmente por $30, Madden NFL 19 a los mismos $30, Metal Gear Survive a $15, Mio Lerge of War en $20, Monster Hunter World por $25, Mortal Kombat XL desde $6, Naruto Tu Boruto Shinobi Striker a $36, NBA 2K19 en $30, NBA 2K Playgrounds 2 por $19.49, NBA Live 19 de One Edition desde $20, Nira Automata juega a $30, Nio en $16, Overwatch por $19.79, Personas 5 desde $20, Este es el precio más bajo al que ha estado este juego, Prey a $18, Pro Evolution Soccer 2019 en $30, Red The Redemption 2 Special Edition por $69.59, Rocket League desde $10, Shadow of the Tomb Raider a $30, Skyrim Special Edition en $20, South Park The Fractured Boat Hole por $15, Starlink Battle for Atlas desde $45, Star Wars Battlefront 2 a $9.89, Strange Brigade en $30, The Crew 2 por $24, The Elder Scrolls Online desde $10, The Evil Within 2 a $19.79, The Last of Us Remastered en solo $6, The Sims 4 por $16, Rainbow Six Siege desde $15, The Division Edición Noro a $18, Transferance en $15, Valkyria Chronicles 4 por $30, Watch Dogs 2 desde $18, We Happy Few a $40.19, Wolfenstein 2 The New Colossus en $19.79, Yakuza Kiwami 2 por $35 y Son of the Enders The Second Runner Mars desde $20.09. Y para PlayStation VR, Creed Rise to Glory desde $15, Doom VFR también a $15, Firewall Zero Hour en $30, Skyrim VR también por $30, Torn desde $21 y Unearthing Mars 2 The Ancient War a $10. Además de estos, la suscripción anual de PlayStation Plus está rebajada de $60 a $40 y recuerden que hay ofertas vigentes hasta el 27 de noviembre que les compartí en el video del pasado martes y el cual pueden acceder desde la etiqueta. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país, así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Los títulos mencionados son una selección mía y mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal. Espero que este video les haya gustado, hay muy buenos títulos en oferta, la verdad, vale mucho la pena aprovecharlas, nada más tómenlo con mesura y no olviden suscribirse al canal, hay que picarle la campanita para que les lleguen las notificaciones, déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan el video y si quieren apoyarme a través de PayPal, Patreon o como miembros aquí en YouTube, los enlaces se encuentran en la descripción. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Back!